Amigos, ¿cómo están? Yo soy Norma Guevara, los saludo con mucho gusto desde la redacción del periódico Latino News, donde ya sabe que todos los días transmitimos este breve segmento de noticias. Vamos a comenzar con temas locales, hoy lunes 11 de noviembre. Iniciamos. Vitorean a Donald Trump en el partido de fútbol americano colegial entre la Universidad de Alabama y los tigres de la Universidad de Louisiana. Los asesores del presidente supieron a dónde mandar al mandatario para que pudiera sentirse cómodo y dar una imagen de apoyo incondicional en un lugar 100% republicano. En lo deportivo, Alabama se quedó con una dolorosa derrota en casa. En ese mismo evento, un aficionado del equipo de Alabama y seguidor del presidente rompe y desinfla con un cuchillo la famosa figura gigante del bebé Trump en pañales. El aficionado agresor de 32 años de edad fue detenido y acusado de daños en propiedad ajena, por lo que fue remitido a las autoridades locales. Finalmente, debido a que se esperan temperaturas congelantes entre mañana martes y el miércoles, abrirán en la ciudad de Birmingham un albergue para las personas sin hogar. Habrá alimentos, ropa limpia y actividades recreativas para los indigentes de la zona. Bien amigos, yo no me voy a despedir de ustedes. Ya sabe que aquí en esta redacción tendremos otras notas a lo largo del día.